¡Ahora está el solazo! ¡Es obligado! ¡Es obligado! ¡Ahora está obligado! ¡Dónde está el público! ¡Va a dejar el público! ¡La gente del traje de marco! ¡Ahora está el partido! ¡F ¡Rápido! ¡Empieza! ¡Ahora está el partido! ¡Empieza! ¡Ahora! ¡Hola! ¡Hola! Endorte ¡Empieza! ¡Ahí está el partido de torno! ¡Empieza! ¡裡 y bueno! ¡Ahora, sí! ¡L dzisiaj me va buscando eloto! haciendo el chivar hacia los cuerpos para hacer la legislatura y tiempo va a ir, pero tiempo va a ir